Por favor, el señor toda la vida ha venido por acá, nunca fue todo respeto, nunca se portó mal, queremos justicia por favor, por favor, por favor, que llegue a la conservación de los ancianos, son todas personas, no es mi mamá, él sigue ruedas, y su papá o señor eran ancianos, no se puede llamar de por sí solo, y por favor, queremos justicia, y ahora queremos justicia. No, lo mató mi hermano, dice que ya había cruzado la pista y el chipolo viene, pues se lo revuelta, y lo mata, yo no vivo acá, pero ya le dijeron, ya. Mientras tanto ustedes van, continúen con este pie de lucha. No sé, yo no sé, mi hermana que está haciendo atrás otra vez, oye, mi madre, mi padre, no, yo no tengo nada, yo no sé nada, actualmente yo vine cuando ya estaba mi hermano muerto, ya, oye, está en la morgue, ahorita no nos traen, todo lo que yo. ¿No te voy a tapar? Los vecinos le han detenido la moto, es hijo del señor Pecho, y llegando al hospital, mi hermano ha estado botado ahí. ¿Quién se cruzó el accidente? Ya mi hermano había cruzado la pista, caballero, ya mi hermano estaba acá en la tierra, la moto ha venido de tanta velocidad, mi hermano todavía esperando a las 9 de la noche, mi hermano ha esperado que pase un carro. el carro ha pasado, pero mi hermano no ha visto la moto porque la moto venía a oscuro ha venido a tanta velocidad que lo ha aventado a mi hermano y ha pasado la moto por encima, señor y ahí lo dejó botado, se quería escapar los vecinos, ahí están los vecinos los vecinos lo han detenido de allá y de acá yo no estaba así, los vecinos cuentan ahí están los vecinos para que no se dé la fuga él se iba a ir, ahora van al hospital lo dejan ahí, por 300 soles que el papá, que ahí está el señor Pecho él no quiso ni pagar siquiera para que le pase la topografía a mi hermano por eso que mi hermano se ha muerto, ahí está el hijo del asesino y ese muchacho el asesino ha estado suelto recién ahorita lo han traído porque nosotros le hemos exigido caballero que no traigan ese asesino para acá mi hermano tenía en su trabajo, él es pescador artesanal por favor señores que se haga justicia mi hermano tiene 62 años eso es todo caballero ahí están los vecinos lo cual se le pidió al señor para que pudiera sustentar ese gasto y nos dijo que él no tenía ese dinero, que tenía 150 soles si no me equivoco nada más que si quisiéramos lo denunciáramos se puso prepotente, se puso malcriado y a las finales no se le pudo hacer esa tomografía porque solamente se encontraba presente un familiar lejano que en ese momento no contaba con dinero entonces no se pudo hacer la tomografía y a las horas mi tío sufre un paro que es lo que le ocasiona la muerte él ha llegado al hospital en un coma clínico donde estaba totalmente inconsciente inconsciente total y ha muerto ha muerto a las horas por un paro ¿qué ha llamado al coronel de la policía? jefe provincial bueno, nuestro llamado es de total justicia pidiéndole a él pidiéndole a todos que todo se haga con total transparencia en estos momentos están haciendo ahorita los peritos toda su información y no sabemos de qué manera está siendo manipulado esto porque incluso han venido a buscarnos sin saber que teníamos un abogado presente en estos momentos se la ha impresionado y este bueno, hemos estado ahorita estamos fijándonos de que esto se haga de la manera más correcta y que algo quede claro ese señor no está detenido tenemos un muerto y no tenemos a ninguna persona detenida ni siquiera la movilidad la moto está detenida ni siquiera la moto y que quede claro también de que el señor manejaba sin ninguna documentación sin brevete sin SOAT sin placa de rodaje entonces y sin luz su moto sin luz ahora la moto no está y el señor por disposición de la Fiscalía ha sido liberado